Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, como sabemos el cambio climático y el crecimiento de la población, plantean desafíos cada vez más complejos en términos de la atención de las alternaciones ambientales, implicaciones que adquieren la magnitud de riesgos contra la seguridad nacional y que abarcan aspectos socioculturales, económicos, geográficos, políticos y tecnológicos. El proyecto de decreto que discutimos recoge las inquietudes expresadas por los legisladores de diversos grupos parlamentarios, mismas que atienden a su vez las demandas sociales de la población ubicadas en territorios vulnerables o desastres naturales y de las autoridades responsables de su atención. Ante el reconocimiento de las situaciones derivadas de la ocurrencia de los desastres naturales, comprometen aspectos esenciales para la vida y el patrimonio de las personas mismos que ameritan una atención vigorosa y oportuna que minimice las posibilidades de mayores pérdidas y posibilite un rápido retorno a la normabilidad. Surge la inquietud de generar dispositivos que hagan más eficaz la recepción de apoyos encaminados a este fin. La iniciativa, que se considera en el proceso de estudio que concluye con la presentación del presente dictamen, convergieron en la preocupación para agilizar los trámites y la disposición de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. La Comisión Dictaminadora emprendió un ocioso proceso de análisis al que fueron escuchados los puntos de vista de autoridades federales y estatales, responsables de la materia de la protección civil. Se analizó la conveniencia de reducir el tiempo de declaratoria de emergencia, que era uno de los planteamientos en cuestión, advirtiéndose que esta medida implica riesgos que comprometen la operatividad del Fonden, principalmente el de llevar a una sobreestimación de los costos de reconstrucción, situación que ha sucedido en muchas ocasiones y que dificulta que las entidades federativas no puedan contribuir con el 50% que le corresponde el acuerdo de las reglas de operación del Fonden. Bajo este entendimiento, se añadieron el texto legal de los principios de honradez, eficacia y eficiencia y rendición de cuentas en la regulación de los procedimientos, fórmulas de financiamiento y confinamiento y además requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos. En claridad del resonamiento que conduce a estas conclusiones, el grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo en suscribir en sus términos el presente dictamen, esto a fin de beneficiar a la población vulnerable, a desastres naturales, refrendándose nuestra firme convicción de que el logro de la transparencia y la eficacia en la gestión es la tarea sustancial de este gobierno actual. No podemos olvidar que nuestro país, de acuerdo con diversas organizaciones ambientales internacionales, se encuentra en un estado de franja vulnerabilidad frente al cambio climático, esto por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores. Hoy en día ya se dan cita en nuestro territorio gran variedad de alternaciones provocadas por un fenómeno que muchas cosas no son más que el inicio de una tendencia de impactos que se verán exuberados a lo largo del siglo y si no aceptamos las medidas necesarias, aceptemos en consecuencia y pasando siempre en beneficio de las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.